Descarten todo, descarten lo que tengan porque están filmando, eh Señores, lo anunciábamos, eh Desde el día de ayer cuando, nada, publicamos el flyer promocional En una postura muy Mauro y Cardi, men A ver, la foto elegida para promocionar esta entrevista con Darío Búrgenes Era muy Mauro y Cardi, viste, todo tatuado, gorrita, visera, qué onda ¿Cómo andás, Mariano? Bien, vos Buen día, buen día, hermano, bien, bien, bien ¿Cuántos tatuajes, eh? ¿Cuántas marcas en la piel? Muchos tatuajes ¿Los tenés contados? No los tengo contados ¿Ya perdiste la cuenta? Ya perdí la cuenta Una vida entera marcada en la piel, viste Totalmente Sois un museo a esta altura, una muestra pictórica Sí En un cuerpo humano Sí, totalmente Todos los tatuajes que tengo tienen un gran sentido para mí Ok Y bueno, siempre digo que si un día me voy de este mundo y me mirás la piel Los que me conocen tienen la historia contada, viste, en la piel con la pinta ¿Recordás cada uno? El momento en el cual decidiste tatuarte, marcarte Los recuerdo, sí, sí ¿El primero cuál fue? El primero, mirá, siempre cuento lo mismo a modo de gracia Ajá Fue un tatuaje que me hice en el glúteo derecho porque era muy chico, tenía 12 años No había otro lugar ¿Vos sabés que no es que no había otro lugar? Sino que mi mamá y mi papá me mataban, viste Si me veían un tatuaje, ellos eran de la vieja escuela, mis papás Claro, old school Old school, totalmente, viste, sin ánimo de hacer un comentario No, no No quiero desmerecer, ni mucho menos, pero bueno, te tomaban como que habías estado en la cárcel Claro Para mi viejo era como mala palabra A ver, no me digas que te tatuaste 5 puntos Claro, no, 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 hice un símbolo Ok Pero, pero bueno, en ese momento lo hice ahí porque era el único lugar donde mi mamá y mi papá no lo iban a ver Y tenía 12 años, viste Claro Bueno, los tatuajes, ¿no? Que, que, como decías, ¿no? En su momento estigmatizaban a una persona O eras marinero y estabas mucho tiempo en alta mar O habías estado adentro Exactamente, Mariano, totalmente Es el significado tal cual el que dijiste vos O eras marinero o habías estado en la cárcel Y bueno, lamentablemente por ahí todavía hay gente que sigue con esos prejuicios, ¿no? Lamentablemente, viste Totalmente, incluso si le dan a elegir Si vas a buscar laburo en cualquier búsqueda laboral El pibe hasta hace muy poco Incluso pasa, creo, todavía Sí Lamentablemente, el hecho de los tatuajes y demás Como que te, como que te restan, ¿no? Sí, yo, yo creo que, vuelvo a repetir Lamentablemente Lamentablemente, claro Todavía hay gente que tiene ese punto de vista Sin darse cuenta que, por más de que suene poético Lo que importa es lo de adentro No lo que se ve por afuera, ¿viste? Es más, hay mucha gente que humanamente no sirve para nada Y están impecables, sin ningún tatuaje, con saco y corvado ¿Querés que demos nombres? No, no, no hace mal Señores, Darío Burgen, un placer enorme La primera vez de Darío Burgen en Spoilers en 221 Creo que es la primera nota que te hago Es la primera nota, Mariano, un gusto conocerte Y te agradezco la buena energía, ¿viste? Te agradezco, loco Es que sin eso, la verdad, no, 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 no va Sin buena energía, si no hay onda, ¿viste? No va la cosa Darío Burgen es un todoterreno La verdad, yo no sé si tenés tiempo libre Aunque vos no lo creas, tengo tiempo libre Sí, sí, me lo doy Trato de ser muy equilibrado entre trabajo, familia y tiempo libre Y bueno, trato de disfrutar la vida con las herramientas que tengo Totalmente, vos sabés que dicen por ahí que el ocio Dicen por ahí, y lo repito siempre que puedo Pecando a veces de reiterativo, de redundante El ocio es un derecho humano Totalmente, es fundamental Muchas veces está mal confundido, ¿viste, Mariano? Porque le dicen egoísmo Claro Vos decís, qué egoísta, solo, no Yo creo que es cambiar el concepto de egoísmo Y tomarlo como amor propio Claro, reformularlo Exacto, decir, yo me quiero, me valoro Y me tomo mi tiempo libre para disfrutar de mí mismo, ¿no? O sea, a lo mejor en presencia de mi familia O no, o solo, ¿viste? Cada uno con su vida Pero tomarse el tiempo para uno mismo Y disfrutarlo, y disfrutarse, ¿viste? Y en esos momentos, ¿a dónde va tu cabeza? ¿A dónde va tu corazón? Mirá, yo tengo un lazo muy fuerte con mi familia Yo, a mi mujer, a mis hijos, los disfruto mucho Entonces, la mayoría de las veces mi ocio es con ellos Es estar con ellos tranquilos Mirando una peli Mirando un par de videos de YouTube Riéndonos un poco Yo lo tomo mucho por ahí Y hay veces que también es como mi ocio, mi momento de liberación Que capaz que agarro un marco, un cuadro Pincel, ¿viste? Acrílico Y me pongo a pintar Y capaz que soy capaz Siempre le digo Capaz que estoy seis horas pintando Y, ¿viste? Me voy del mundo ¿Cómo es ahí? ¿Viste? Que tu germo y los chicos Se deja lo que papá está pintando No, mi hijo juega, ellos juegan Van, vienen, en mi casa vuelan pelotazos ¿Viste? Como compañer casa, viste que hay niños ¿Cuándo te diste cuenta que lo que haces Que todo lo que haces valía? ¿Cuándo dejó de ser un hobby? Algo que te apasiona Para convertirse también en tu forma de ganarte la vida Exacto ¿Cuándo? ¿Cuándo viste eso? ¿Cuándo hiciste el click? En verdad, Mariano, no lo sé Porque yo empecé disfrutándolo mucho Yo me apasiona lo que hago O sea, en más, lo hacía gratis al principio Hasta que de repente empezó a llegar el dinero Y se transformó por sí solo en un trabajo Pero nunca lo tuve de decir No, porque yo voy a trabajar de bailarín Yo voy a trabajar de tatuador Yo voy a trabajar con el karate Yo siempre fue algo que vino solo ¿Viste? Pero sí fue una gran pasión Es algo increíble Y te cuento esto rapidito Yo cuando era chico Me gustaba mucho una banda de rock Que se llama Guns N' Roses Los Guns N' Roses Los Guns N' Roses, hermano Viste, banda épica ¿Verdad? Fuera del team Axel O del team Slash Del team de los Guns Cuando Axel y Slash estaban juntos Claro, cuando eran socios Cuando era esa potencia mundial Que recorría el planeta Viste, los Guns En el momento más full Y claro, yo los veía ellos todos tatuados Y veía las rosas Las calaveras Y los revuelven Y los 22 Exacto Exacto Viste, revuelven Y vos sabés que Veía las imágenes Y yo decía Yo quiero hacer eso Claro Yo quiero ser así Yo quiero hacer eso Yo quiero estar tatuado Claro Como lo veía Axel ¿Viste con los tatuados de Flash? Yo quiero estar tatuado Y quiero dibujar eso Así que dibujaba Rosas Calaveras Revolven Dibujaba, dibujaba Dibujaba, dibujaba Dibujaba ¿Dónde dibujabas? ¿En la carpeta del colegio? En el cuaderno Lo que tenía ¿En el cuaderno de comunicaciones? Sí, olvidate Sí, sí Y así también me iba, ¿no? Y reto tras reto Tras reto, ¿viste? Una vez en la escuela San Martín Le dibujé Fue esta Nacional también ¿Cómo? Fue esta Nacional San Martín Sí, la San Martín Tenemos muchas cosas en común Mira, tú no tardes Tú no tardes San Martín ¿En qué división? Decime que fue la cuarta división Y ya está No, era algo así como decirte Sexto A Como que Era por letra, ¿viste? Me acuerdo Bien Y estaba en el San Martín Dibujé Benito Mercantil Exacto, exacto Con salida contable Con salida contable Claro Claro El sueño de todos los dos De mamá, de papá Era que puedas entrar a un banco Sí Ese era el sueño Mi hijo bancario Claro, una cosa así Yo estuve muy lejos de eso Yo también Está muy bueno Ahora me Me quiero matar Me quiero matar Porque es lo que ganan Sí, sí Increíble Ahora me quiero matar Escucha Mariano Pero te hago una pregunta Tu vida así de periodista O algo Que es lo que amás ¿No? Supongo que te veo Con la pasión que lo estás haciendo Te tengo enfrente y te veo ¿Vos lo cambiarías A eso Por el banco Metido ahí adentro? Depende del horario Porque estoy teniendo una serie de gastos Bien, ahí está No, entiendo No, pero yo no te entiendo Mariano Comenzamos que el dinero Eso que dice No, el dinero no importa El dinero no hace No, eso es mentir O sea El trabajo es necesario Y el dinero Hoy por hoy En nuestro país Es necesario Pero viste que por ahí Cuando brindamos pedir ¿Qué pedís? Salud, dinero y amor Exacto A ver Yo pido solamente dinero Porque con dinero Uno tiene una buena prepaga Claro ¿Ok? Una buena prepaga Y con dinero el amor viene El amor llega Está lo que te digo No, no, no Escuchá Mariano Te voy a contar algo Con conocimiento de causa Dime Conocimiento de causa Tengo a mi A mi querida mujer Viste Vero Que a lo mejor está escuchando la nota Que le mando un beso Vero trabajó 14 años En un banco Mirá vos Y su último año Lo pasó con Dolores de cabeza Mareos Un malestar de salud Porque ya el trabajo Le hacía mal La presión del laburo Ya la pasaba mal ¿Viste? Y ahí pude ver de cerca Que teníamos La mejor mutual Porque de repente No sé Teníamos OSME O Sweet Medical Y mi mujer en realidad Y perdoname la expresión Perdoname la expresión Disculpe la audiencia Estaba para el culo O sea Teníamos buen sueldo Teníamos la economía Bastante Teníamos la vida resuelta La vida resuelta Resuelta Claro Resuelta Pero ella estaba mal de salud Y iba de Cada vez peor Viste Entonces bueno Por ahí Como te digo Prefiero Que se yo Yo prefiero hacer lo que me gusta Y si me da plata mejor Totalmente Uno lo dice Uno lo dice como morada Pero la verdad Hacer lo que te gusta Que te paguen Si ganas plata mejor Olvidate Claro Hay que parar la olla Sí, ok Pero haciendo lo que te gusta Y sintiendo pasión Sintiendo ganas de volver A arrancar cada día De pelearla Eso no tiene precio Eso no tiene precio Es algo intangible Porque es intangible Pero genera un bienestar Por dentro Que te termina haciendo bien ¿Me entendés? Claro Vas contento a laburar Vas contento Y radiás otra cosa Y yo creo Que haces lo que te gusta Le metés pasión Le metés esfuerzo Y la plata llega sola En algún momento A todos nos pasa Incluso haciendo lo que nos gusta En algún momento Uno Uno tiene ganas De parar De bajarse De tirar la toalla En algunos casos Porque Por las cosas Que te pone la vida Enfrente Los obstáculos Que nunca faltan Porque es una carrera De obstáculos De la vida En definitiva Comparto Comparto ¿Viste? ¿No te pasó alguna vez? Sí, me pasó Me pasó Y tiré la toalla Tiraste la toalla Y abandoné Sí Y abandoné Y todo Pero gracias a Dios Encontré gente Que me quería mucho Que me ayudó A levantarme Me reincorporó Y seguí en carrera Como quien dice ¿No? Eso fue Un poco lo que Lo que pasa Que creo que hay que levantarse ¿Viste? Los golpes están siempre Siempre están los momentos duros No es todo color de rosa ¿Viste? Pero Hay que levantarse En esos momentos Tratar de seguir ¿Quién te tira una mano? ¿Usted lo abriga? Yo me aferré a la gente Siempre hay alguien que te quiere Alguien Alguien siempre hay ¿Viste? Y que te da una manito ¿Viste? Y bueno Y me aferré a esa gente Para poder salir adelante No solo en la familia Sino en este caso Por ejemplo Mi socia ¿Viste? Romina Varale Que comparte la academia de baile Conmigo hoy en día Somos socios Y en su momento Yo me caí Y me caí duro Porque perdí a mi mamá Que era como El gran amor de mi vida ¿Viste? Mi vieja Y estaba hundido Era tanta La amargura y todo Que no podía ya solo Poder sobrellevar Mi proyecto adelante Entonces ¿Caíste bajo? ¿Caíste bajo? Cerró la academia Cerró la academia Cerró la academia Es increíble La gente Mucha gente no lo sabe Me dicen No, Candela Candela está full Candela Candela cerró Candela tenía un salón hermoso Estaba todo lleno de gente Todo Pero yo no aguantaba la presión ¿A qué le dijiste a la gente? Y me despedí en una fiesta Hicimos una fiesta enorme En el superdomo Así de un día para el otro O sea No hubo una suerte de preaviso No Para la gente no Yo sí lo sabía dentro mío No, no, es verdad Pero bueno Ese momento Yo me despido Frente de la gente Y ahí Me llovieron un montón de mensajes Sobre todo De los papás De los niños Esas cosas Darío Tengo a mi hijo llorando Porque no va a tener más academia Que cómo puede ser Pensalo Darío Fijate Tomate un tiempo Descansa Pero tenés que volver Porque el chico te quiere Y en todo ese mar De sensaciones Me cruzo con Romina Varale ¿Viste? Y le digo Mirá Tengo un grupito ahí De mucha gente que me quiere ¿Tendrás un huequito Para darle una clase Tranquilo más En tu escuela? ¿Viste? En la escuela de ella Claro Y Romina Y Romina Teniendo la escuela Llena de gente Porque Romina Varale Siempre tuvo éxito Tuvo su academia Siempre llena Me abrió un lugar Me hizo un lugar Por eso te digo Que ahí está el apoyo De la gente Que te quiere ¿Viste? Romina me hizo un lugar Sí, quizás De quien menos lo esperaba Porque a lo mejor Romina ni lo necesitaba Necesitaba de vos Exactamente Exactamente Romina no necesitaba de mí Romina estaba súper bien Todo acomodadito Con pilates Con toda su clase Estaba impecable ella Y me abrió un lugar Me hizo un lugar Ya me caíste A ver No estabas preparado Más allá de las leyes Naturales de la vida Donde En algún momento Uno se va despidiendo Y va tomando conciencia De que la gente Que uno quiere Se va Se va Y hay que dejarlo ir También Sí, sí, sí Totalmente Se trata de eso también Totalmente Caíste bajo Te pegó mal Sí, sí Además de lo laboral Y eso En lo personal Te sumergiste En una depresión feroz No sé si llamarlo así Pero la tristeza Va por dentro Por más de que uno No la saque para afuera Muchas veces La depresión Y más en tu caso La gente te ve Y tiene una imagen Prediseñada Un juicio a priori Si querés Que te ve siempre Viene arriba Con la mejor Viste Uno tiene que estar A la altura de eso también Del personaje De alguna manera Que los otros creen Creen conocer Y cuando estás Un poquito bajo Che, ¿qué te pasa? ¿Viste? Sí, tenés toda la razón Me gusta hablar con vos Me gusta lo que me estás diciendo Porque es así Vos tenés que Parece que siempre Estás sonriendo Parece que siempre sos Como que no tenés Derecho a estar mal Claro La gente ve Metafórica Del artista Claro Del bailarín Viste La gente por ahí Ve y dice No, Darío Burgen Es siempre una energía Está siempre Como hace Pero en realidad Uno tiene los mismos dolores Tiene los mismos traumas Que cualquier persona Que cualquier Pero bueno Las inseguridades Todos Todos Sí, sí Porque aunque Aunque nos vean A Darío Y a este humilde servidor Y nos vean como perfectos No lo somos, chicos No, no, no No lo somos No, no, no Yo estoy muy lejos De la pertención Soy un ser humano Plagado de defectos La verdad Te vi bailar Te vi bailar En la última edición Del Festival del Humor La Buena Mesa Y la canción La noche de cierre Hiciste quedar Al negro Giancarlos Como un amateur No, pero como Hiciste quedar Como un amateur O como alguien Que ya está De salida ¿No? Le costaba mucho Moverse a Giancarlos O sea Lo dejaron Entre los dos Había otro flaquito Que bailaba Sí Mi compañero Claudio 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 Y nada Giancarlos La verdad Usted es un amateur Un tipo que apenas Tiraba uno o dos pasos No, no Pero viste Lo que pasa es que Él estaba más grande Y él Yo he hablado con él Del tema del baile Y bueno A veces aquí me hice Acordar El de los Giancarlos Porque a Norberto Alcala Al hermano Le costaba moverse Como Norberto Y él me dice Viste Él quiere darle prioridad A la voz Viste No te olvides Que bailar te cansa Viste Entonces Él no quiere Como Vamos a decirlo así Descuidar El canto Por el baile Entonces como él me dice Dice yo ya bailé Todo lo que tenía que bailar Exacto Y ahora les pago a ustedes Para que bailen No, no Y la verdad La verdad Lo acompañan siempre que pueden Siempre que están por acá Te has encontrado también Compartir escenarios En otros lugares Sí Nosotros estuvimos En muchos lugares Muy, muy, muy importantes En Orfeo El Festival de Villa María Wow El Festival del Cuarteto El Coquín Cuarteto Del 20, 22 Estuvimos en la Plaza de la Música ¿Cómo llega la onda La conexión con el negro? Y desde hace muchos años Yo estaba en una academia Vivía en Córdoba Y él ahí Fue un día A seleccionar bailarines Y ya ahí nos conocimos Ah, ok Fue una sorte De scouting De casting De bailarines Exacto El director de la academia Que no era yo No era yo La academia no era mía El director iba Y después eligió Él Jean Carlos eligió Una pareja más Y esa pareja Era yo Escuchá, Darío Darío Búrgenes En Spoilers En 2-1 En vivo En algunos tipos abajo La verdad disfrutando Estamos transmitiendo en vivo En Instagram Sí, ahora estamos ahí Tirando un video Ya después lo vamos Lo van a ver en las redes sociales Ah, ok No estamos en vivo No estamos en vivo Pero ese video Ya va a salir De hoy, próximamente Onda Onda que se puede Se puede cortar Algunas partes Sí, cortamos ¿Verdad? Mostremos lo mejor Que tenemos, por favor No, por supuesto Escuchá, Darío Pero, a ver Te fuiste para Córdoba Viviste en Córdoba Viví en Córdoba ¿Por qué volver? Volví porque Mi mamá No estaba bien Ok Yo perdí a mi papá Mi viejo murió Cuando yo tenía 17 Y yo me fui a Córdoba Todo Recibido de profesor De educación física Me fui para allá Todo, todo, todo Y en un momento Mi vieja no andaba bien ¿Quedó sola? Quedó sola ¿Vos tenés hermanos? Tengo un hermano más Mi hermano Tito El Tito Búrgenes Tapicero Tapicero, sí Pero era muy bien de él Sí, mi hermano Era un carerope, ¿no? No No Llenito bajar los precios Estaba escuchando bajar los precios Pero hay poco tapicero Sí, mi hermano es un tapicero Que ame Que ame lo que hace, ¿no? A ver Que no hace una cosa estandarizada No es porque sea mi hermano No es porque sea mi hermano Pero es muy groso lo que hace Él es muy artesanal ¿Viste? Él es de los tapiceros De la vieja escuela Tapiza desde que tiene 11 años Y el tipo la rompe ¿Viste? Es muy bueno Muy bueno su laburo ¿Viste? Y lo hizo toda la vida ¿Vos estabas cómodo en Córdoba? ¿Te habías instalado? ¿Era tu lugar? Sí, al principio no ¿Al principio no? Al principio no Al principio no pasé mal ¿Por? Y nadie me daba una oportunidad No me conocía nadie Entonces, ¿viste? Pero vos viste a Córdoba Hacer lo que te gustaba Exacto En busca de eso En busca de un sueño En todo caso Percibiendo el sueño Total Percibiendo el sueño Del bailarín Ok Y, ¿viste? Cuando llegué Las cosas se complicaron Es un ambiente muy, muy hostil Muy, a ver Como decir Muy punto, ¿viste? Claro ¿Sabes qué pasa? Que Hay un estigma, ¿viste? Como que vos venís de San Francisco Del pueblito ¿Me entendés? Para ellos nosotros somos un pueblito Entonces No te dan la oportunidad Siempre le van a dar el lugar A uno de Córdoba capital ¿Me entendés? Porque es como que ellos Supuestamente Son más grandes Que los otros Claro Si vas sin padrino Claro Fui sin padrino Exacto Me llegó a una academia Pero bueno Después de un poco Me lo tenía que ganar yo también Y ahí se me complicó Porque no tenía la oportunidad Y bueno Me tocó, ¿viste? Pasarla mal Me tocó dormir en el piso Me tocó Un par de días Cargarme de hambre Vivía en una pensión Vivía en la academia En la academia Claro La academia del dueño Ángeles Yo vivía en la academia Entonces cuando terminaban Todas las clases Yo tiraba las colchonetas En el piso Y dormía en el piso La colchoneta Donde se hacía habitualmente gimnasia Claro La gente va a hacer ejercicio Y siquiera una bolsa de dormir No, no, no Una colchoneta Tenía unas colchonetas Las ponía en un vestuario Que había Había un vestuario Había ducha Había todo En la academia En la academia hermosa Entonces yo tiraba las colchonetas Ahí en el piso En el vestuario Y me acuerdo que me han prestado Una almohada Viste Ah no No era una almohada Los mismos almohadones De la academia La academia tiene almohadones Había una clase de gimnasia Para mujeres embarazadas Que usaban los almohadones Para apoyarse en la espalda Y esas cosas Y usaban los almohadones Y dormía ahí en el piso Viste Eso fue en el primer tiempo Dormía en el piso Es un sacrificio Es un sacrificio Un sacrificio A ver Vos venías A ver Vos venías de laburantes Pero nada te faltaba No Cuando yo me fui a Córdoba A mí acá me iba muy bien Porque yo Estaba acá Haciendo el profesorado De educación física Bailaba con Verónica Pachero Y bailaba con Ripa Azul Con Gustavo Jalufto Con un abrazo grande A Gustavo Y a Paola Y a Paola Y a Chocalelo Exacto Siempre le voy a decir Siempre le voy a decir Ejemplo La resiliencia Hablo un paréntesis De Gustavo Que la verdad Cada vez que pasa Por un detector de metales En un aeropuerto Suena Suena Y no para el sonar Me enteré hace poco Que lo vi en una nota Y volvió con todo Sí Lo vi en una nota Un ejemplo de recuperación Eso habla también A las claras Cuando uno cuerpa Uno cuida El envase ¿No? Sí Vos sabés que Cuando yo no sabía Que lo habían operado A las cadenas Viste A Gustavito Y lo vi en una nota Y le mandé un mensaje Le digo Gustavo Espero que estés bien No me había enterado ¿Qué tal respondió? Porque yo cuando le escribo ¿Cuál es quién sos? No 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 Muchas gracias hermano Gracias a Dios Muy buena vibra Y bueno Te decía Yo acá estaba muy bien Nosotros estábamos bailando acá Y yo daba clases En todos los gimnasios En todo Claro Cuando me voy Para allá Fue como empezar de cero Sí Allá Me traté Porque no te conocía nadie Te repito Entonces ahí es donde Se complica un poquito La situación Tu vieja Tu vieja acá Mi vieja acá quedó sola O sea Mi hermano Que él Él tiene su familia Él estaba en su mundo ¿No es cierto? Claro Y mi vieja quedó solita ¿Viste? En la milca Entonces De la milca para el mundo Dice Ricardo Brito De la milca para el mundo Sí, sí, sí De la milca Orgullosamente de la milca Sí, yo amo mi barrio Yo amo mi barrio Ahora voy poco Porque vivo en Plaza San Francisco Y voy poco Porque me da un poco De nostalgia De tristeza ¿Viste? Yo ando por las calles De la milca La familia Galanza Mi padrino El Tula Galanza Toda gente que se fue Mi tía no está más Mi vieja no está más Mi viejo no está más Entonces cuando ando por las calles Los lugares Las calles Iba a la Lucía Baira de Meta ¿Me entendés? Mi tía Norma Hacía sus pan caseros Todos mis primos ¿Me entendés? El Chaucha El Jorge Muchas familias Muchas Somos Eran once Por el lado de mi mamá Entonces Medio barrio De la milca De pariente mí ¿Sos Quintero? Sí A full Sí A full Sí 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 Me encanta A mí mi barrio me encanta Es más Me hubiese comprado una casa allá Y todo Nada más que bueno Decidí Claro Que mi familia Priorizar otras cosas Con él Sí Sí Llegar mi familia Para otro lado Simplemente para que mis hijos Se críen en otro lugar Nada más Son muy familiares Por lo que contás Y por Cada palabra Y que los involucra A ellos Se nota A las caras Que son familiares Tipos de familia ¿Viste? De familia grande ¿No? Sí 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 Contarse ¿No? Y contarse las cosas Y disfrutar cada momento Ahora En un ambiente como el de El ambiente artístico ¿No? Sí Donde hay tentaciones Más Menos ¿Cómo se hace Para Para Estar en foco? ¿No? No perder la cabeza Sí Trato de cuidarme Trato de cuidarme Porque hay de todo Hay de todo Hay de todo En mi ambiente tenés Droga Droga O sea Cocaína De todo De toda la sustancia Y todo lo que termine con ina Exacto Está todo Muchas mujeres Muchas mujeres Noche Fiesta Y bueno Y el alcohol Y la noche Y la noche Y la noche Y la noche Entonces Yo lo único que intento Y esa cosa que tiene el escenario ¿No? El escenario también tiene algo que Si no lo sabés controlar Te atrapa Aparte vos bajás de ahí Te crees que sos Lionel Messi Y en realidad no es así Pero bueno Por ahí hay gente que lo cree Te bajás del escenario Y te crees que sos Jorge Messi Claro Sí Guillermo Córmula Claro Obvio Entonces yo trato de cuidarme Viste Mariano Yo intento Trato de ser profesional Le decís Bueno voy Hago mi laburo Y siempre está Viste El diablo Tenés un ángel Y un diablo Que siempre te están hablando Siempre Entonces vos estás dispuesto A toda la sustancia Como dijimos A tremendas mujeres O sea En plena noche Viste Entonces Lejos de tu casa Lejos de tu casa Lejos de tu familia Entonces yo Lo que intento siempre Es No exponerme Viste No Yo intento no exponerme Porque tampoco Yo soy un ser humano Claro Entonces A mi Me gustan las cosas también Como a cualquiera ¿Entendés? Entonces yo lo que hago Siempre es tratar de no exponerme De no ¿Se entiende a lo que voy? Es decir Si estoy haciendo dieta No me voy a sentar al frente De un plato De milanesa La napolitana Con frita ¿Me entiendes? Entonces yo lo que hago Hago mi laburo Termino mi trabajo Y mis compañeros Por ejemplo Se quedan de parranda Yo Me subo a mi auto Y me vuelvo a mi casa ¿Cobras? ¿Y te vuelves? Cobro Yo cobro mi plata Le pago a mis compañeros Y me vuelvo a mi casa ¿Me entiendes? Intento Intento Nunca Nunca dar lugar Y eso te lo respeta No te tratan de careta Viste Porque también está esa ¿Sabiste? Este canetón Al principio Mucha gente decía Eh, pero este No fuma No toma No le mete pala No anda con ninguna minita No tiene ¿Me entiendes? ¿Qué onda? Claro Nos hace quedar mal a nosotros Yo siempre curtí la mía La tuya Nunca me importó Lo que me dijeran Y como nací Me crié en un barrio O sea, nací Me crié en la milca Entonces tengo una cierta habilidad Para las trompadas No me cuesta mucho Entonces cuando era más ¿Sos mecha corta? Soy mecha corta Pero lo he aprendido a controlar Claro Porque estoy un poco más grande Por respeto a mis hijos Pero yo en su momento Cuando me decían Eh, no seas maricón Vení Fumemos el porrito El pucho loco El pucho loco ¿Me entendés? Yo enseguida nomás decía Mirá, yo No es la mía No es la mía Te respeto a vos Yo te banco Y está todo bien Pero no es la mía Eh, pero no seas maricón No seas cagón No seas Entonces ya era Como que dos o tres veces Y me iba a las manos ¿Me entendés? Y te van empezando a respetar Entonces nadie me jode Claro Porque saben que Yo digo Esto no lo hago Y no lo hago ¿Viste? Ahora, el barrio Yo no quiero Con esto Eh, nada La gente que no se crió En los barrios Se crió en el centro O en un edificio de altura Pero, a ver El barrio tiene eso El barrio te enseña ¿No? Te muestra las dos caras De la realidad ¿No? Te pone en situación Todo el tiempo El barrio tiene eso Claro Tenés que estar curtido En ciertas cosas ¿Viste? Y tenés que meter el pecho Como quien diría ¿Viste? Eso es lo que tiene un barrio Que muchas veces Tenés que meter el pecho Porque si no te pasan por encima ¿Viste? Y hay gente que tiene Una gran violencia Entonces estás un poco Como en guardia alta ¿Viste? Estás siempre preparado Si te buscan Tenés que estar parado ahí Si lo buscan Seguramente a búrgenes Lo encuentran Y no sé Ahora no Es con los años Y también creo que la disciplina Del karate El karate me dio mucha disciplina El karate te dio disciplina Y te enfocó Ahora ya no reaccionás Ante las mismas cosas Que antes te sublevaban Fui aprendiendo a poco Claro ¿Qué cosas te ponen loco? ¿Qué cosas te sacan de eje? Por más de que lo has laburado Lo has trabajado Con el paso de los años Y eso ¿Qué eran las cosas Que te ponían loco? Que eran Viste Tu talón de Aquiles Y no, no Siempre muchas veces Te buscaban problemas Viste Los famosos Agites del fin de semana Viste Siempre problemas Por alguna Por alguna pollera Viste O algo así Entonces Tenías que pararte Tenías que pararte Y yo te repito Yo no era de los que Me quedaba muy quieto tampoco Viste Entonces si vos me buscabas No era muy difícil encontrarme Pero bueno Eso te estoy hablando De mi pasado Siempre tuve un carácter fuerte Siempre fui un tipo Que contestaba Frontal Frontal Y que decía las cosas Que siente o que piensa Y por ahí Las decía de mala manera Entonces lo que yo intento Trabajar todos los días Que estoy en construcción Es tratar de De dirigirme De la forma más Pasiva Y tranquila posible Cuando hay algo Que no me gusta Viste Hoy en día No es un agite De un boliche Sino que Hoy en día es La irresponsabilidad De algún compañero mío Que llegó tarde al ensayo El tipo que me falló En un show El tipo que Se olvidó del vestuario El tipo que Tiene que practicar la coreo No la practica No le sale Y me pone en compromiso A mí El cliente de tatuaje Que me deja clavado O sea Saca un turno y no va Saca un turno y no va Un tipo que le terminaste El tatuaje Y de repente te dice Ay no traje la plata Yo mañana te la alcanzo No Viste Entonces En otro momento Se me hubiese salido De la cadena ¿Viste? Ahora eso pasa Loco Yo no puedo creer Lo que es Sí Pasa No me pasa No pasa mucho Pero No me pasa mucho Porque yo tengo gente Muy copada ¿Viste? Yo mis clientes De tatuaje Ni cliente de tatela Pero sí pasa Sí pasa Sí pasa Que hay gente Que te debe la cuota De la academia Y te dice El mes que viene Te pago las dos juntas Imposible O sea cuando se juntaron Dos cuotas A ver Es imposible Y vos por ahí decís No pero viste Trae al nene O lo que sea Viste Y te da cosa por el niño Entonces sí Bueno está bien Dale 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 El mes que viene Me pagan las dos juntas Y pasaron dos meses Y se juntó el tercero Y en el medio está el pibe Ese es el drama Y en el medio está el niño Claro Y vos le decís Che campeón Mirá me debes tres cuotas Viste Tenés que abonar Y cuando le fuiste a cobrar Con un poquito de intención Con un poquito de firmeza Se enoja Se ofende Y el hijo de puta Es una cosa increíble Uy que me la quedé toda para vos Claro Te van Deben tres cuotas Te cruzas por la calle Y no te saludan a vos Viste Es algo medio raro Pero no pasa mucho Gracias a Dios Tengo muy buena vibra Con todos los clientes Y uno va filtrando también Sí Camina filtrando Sí exactamente Gracias a Dios Estoy bien En ese sentido Bueno con el paso del tiempo También Empieza a conocer A sembrantear a las personas Con la energía Con la energía los corres Viste Mariano Vas corriendo a la gente Con la energía Crees mucho en eso Crees en la energía Creo en la vibra Sí Hoy en día Antes Años atrás Como profe de educación física Decía Somos cuerpo Mente Y espíritu Hoy en día digo Somos cuerpo Mente Espíritu Y energía Hay un campo energético Donde te vas moviendo Con la gente Que tiene la misma vibra Te pasa Te pasa Entrar a un lugar Y sentir como una suerte De rechazo automático Sí 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 Lo siento Te juro Y con gente también Hay gente que me irradia Una cosa Incluso sin conocerlo La primera vez Que comienzas una mirada No es prejuicio No es prejuicio Es una cuestión de vibra No veo si es Varón, mujer Que le gusta el fútbol El tenis, el básquet O baila Danza clásica Salsa Es una cuestión de vibra O sea es que Cada martes Nosotros con la bruja Malú Que es un La verdad Un segmento Que abre el camino Y abre la cabeza también ¿No? Hablamos mucho de esto Hablamos Somos energía Somos eso Somos energía Somos energía Sí, sí, sí Y los elementos De los cuales hablabas El fuego El aire La tierra ¿No? Siempre Siempre Jugando A favor nuestro Hay que saber Cómo utilizarlos también Sí, sí Totalmente Conectar con la naturaleza Fundamental Desvincularse un poquito De los aparatos Escucharme ¿Fanático de tierra? ¿Yo? En tu juventud Me gusta Me gusta piel Me gusta piel Me gusta alma fuerte Me gusta mucho alma fuerte ¿Viste? Me gusta la belleza Ahí está A ver Ahí tenemos un tatu Sí Alba fuerte En el pecho Sí, sí En su momento Cuando éramos adolescentes Pierre Sí, Pierre Yorio ¿Viste? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Te gusta el rock Te gusta la música En definitiva Me gusta Disfruto de un rock ¿Me entendés? La renga Disfruto del rock También disfruto del cuarteto Disfruto de la cumbia Disfruto ¿Me entendés? Fui a ver Romeo Santos Y fui a ver Elegante Fui a ver La Berizo Y fui a ver La Mona Jiménez Fui a ver No sé Un grupo de salsa Y voy a ver Un grupo de cumbia Y lo disfrutaste Lo disfruto Fui a ver La de Yankee Y no sé Y capaz que fui a ver La más gratis Escucha Cuando vas a un concierto Cuando vas a Disfrutar un evento Artístico ¿Lo hacés con ojos De fan? ¿Con ojos de fan De la música? ¿O vas como En plan Profesor Bailarín Y estás atento A detalles Que a lo mejor El gran público La mayoría del público No está Yo los veo A las cosas las veo No lo hago Claro O sea Inconscientemente Inconscientemente Tengo la observación Un poquito más desarrollada A lo mejor Que otra persona Pero trato de nuevo Evaluar Intento No Sabés que antes Juzgaba Antes juzgaba Antes juzgaba Viste Decía No Porque este Porque el otro No No Hoy De a poco Voy intentando Sacarme Los prejuicios Y los limitamientos Disfruto Disfruto Voy a ver el mago Y no me preocupo Por cómo hace el truco ¿Me entendés? ¿No te interesa saber Cómo lo hace? No Y trato de no jugar Trato de no cerrarme ¿Viste? Muchas veces Cuando trato con alguien Viste que hay gente Muy cerrada Yo me crié en un barrio Donde la música Permitida Era Carlito La Mona Jiménez Vos llegabas A escuchar música Electrónica Y eras Eras un cheto Eras un pelotudo ¿Me entendés? Entonces no Yo me crié con eso Entonces de a poco Me fui despegando ¿Viste? Trato de disfrutar Disfrutar de todo ¿Sos cinturón negro En karate? Sí Soy cinturón negro Lo máximo Lo máximo que te puedas Quedar Son maestros ya No, no, no Aún no Perdón Mariano Te cuento Maestro es como muy grande Esa maestra No, yo no me considero maestro Porque aparte Yo tengo mi maestra Que la adoro Amelia Mendoza Amelia Mendoza Del barrio 9 de septiembre Del barrio 9 de septiembre Por favor Y esposa de Julio Gustos Julio Gustos Una eminencia Ellos fueron Julio Gustos Una eminencia Y Amelia también Y ellos son mis maestros Entonces yo Ponerme la palabra maestro No, es demasiado Yo soy cinturón negro Y apenas Apenas Primer dan Ahora El karate es mucho más Que una disciplina El karate te forma un montón El karate A ver Le bebo montón ¿Qué te aportó? El karate me enseñó Cuando entraste Cuando entraste En búsqueda de Nada El cinturón blanco arrancás Sí, el cinturón blanco Sí, el cinturón blanco Después pasás al Pasás al celeste Amarillo Naranja Verde Azul Marrón Y negro Cuando entraste A la primera sesión Si querés Sí Cuando saliste En el medio ¿Qué te aportó? De todo Todo bueno Desde la fortaleza En el cuerpo La fortaleza En la mente Ah, mirá Tener el movimiento Tener el movimiento Hermano Pero toma No, no Te aporta Y sobre todo La disciplina La capacidad De mantener La constancia ¿Me entendés? Muy cerebral también Sí Sí Y como te digo Esto de decir El esfuerzo Lo mantengo A lo largo del tiempo ¿Me entendés? Porque viste Que mucha gente Se esfuerza Pero un tiempito Viste Yo he visto Tremendos atletas Que duran un año Que duran Cinco años El esfuerzo Del karate Continuo Continuo La repetición La repetición Tenemos Todos tenemos Un complejo enorme Con la monotonía La monotonía Es mala palabra La rutina Es mala palabra Pero El karate Tiene una rutina Y hacés lo mismo Y hacés lo mismo Y hacés lo mismo Voy a hacer Que llega un momento Que llevas la rutina Con una entereza ¿Me entendés? Y hasta el punto Que llega un momento Que hasta la disfrutás Y te digo que Cuando tenía 6 años Hací un movimiento Y ayer Lo buscás Lo pinchás Lo hincás Y él está Siempre en foco Exacto Tiene que pasar algo Muy, muy grosso Muy grosso Como para que Accione El concepto dice Evitar pelea Y la discusión Claro Evitar la pelea Y la discusión Exacto El concepto dice Evitar pelea Y la discusión Y es Besó la lona Para que se den una idea La importancia Lo grosso Del karate Besó la lona Juan Domingo Martillo Rolá Así dice Sí Del negro fello Así dice Claro La grusa Esa es una leyenda Es una leyenda Pero bueno Eso Es una leyenda Un coro Un coro Un coro Bueno El negro rechazó Sí, sí, sí Tienen Por eso te digo Que desarrollás mucho La potencia El cuerpo y el espíritu Hablando del negro fello ¿Cómo se llama el movimiento? ¿La grusa o la grúa? La grúa La grúa El legrito fello Un maestro Claro Pero ustedes tienen eso El karateka tiene eso O sea Evita La confrontación Evita Sí, exacto Y es lo que yo busco Todos los días también Evitar la pelea O la discusión A ver Como fanático Como amante De la disciplina El éxito El éxito Que cobra Kai Por ejemplo Y que los pibes Se hayan sumado De alguna manera De manera tumultuosa ¿No? A la práctica A una disciplina Que durante un Un tiempo estuvo Como en un segundo plano ¿Viste? No era tan popular No es tan popular Exacto Pero esta serie Ha hecho que mucha gente Se sume Sí Gente grande Gente chica también Revivió Revivió porque salió en Netflix Entonces todos los chicos Lo vieron La viste La viste Está buena ¿Te gustó? Tiene cosas Me gustó Me gustó Está buena Está buena No es Una serie Que digamos Que va a cambiar la vida Pero está buena Está buena Entretenida Está buena Muestra un par de estilos Distintos De arte marcial Está buena Está buena Te repito No es una serie Que te va a cambiar la vida No, no, no Pero comercialmente Sí Comercialmente Sí Es como Cuando salió la película De Chayanne ¿Viste? Baila conmigo ¿Te acordás? De Chayanne Que bailaba salsa Y fue un boom La gente vio esa película Todo el mundo Quería bailar salsa ¿Vos llegaste a ver En pantalla grande Dirty Dancing? No No, no la biche No la vi No soy un poquito más grande Lo más cerca del baile que estuve Fue ver en pantalla grande En el viejo cine Gran Rex Hoy hay una sala de juegos Sí Es lot En el cine de Gran Rex Ahí por Libertador Señores, Darío Púrquez La verdad para mí Es un placer enorme Es un maestro Es alguien que persigue El sueño De su vida Quizás nunca lo alcance O lo estés viviendo Lo estés viviendo Sí Creés que por ahí Lo seguís persiguiendo Pero estás viviendo un sueño Un sueño de tu vida Y tengo la bendición De haber hecho Muchos sueños realidad Y que no suene A soberbio ni nada ¿Viste? Pero muchas cosas Que las que agilaba Estás sonando así No, pido disculpas Si suena así Pero muchas cosas Que soñaba Las cumplimos Y eso me llena de alegría Las disfruto Trato de frenarme Para disfrutar ¿Viste? Intento ¿Y qué queda por delante? ¿Familia? ¿Ver crecer a los hijos? Ver crecer a los chicos Tratar de que estén bien Acompañarlos a ellos O sea, hoy uno ya Bastante cosa hizo Así que bueno Queda apoyar a los que siguen ¿Viste? Y sobre todo Tratar de pasarle A los alumnos Todo lo que uno más pueda ¿No? Para que el conocimiento No quede en uno Sino compartirlo Y que se lo lleven ellos ¿Vos sabés que Nuestra cultura occidental Y cristiana A la hora de despedir A los que queremos Todo es muy lúgubre Todo es llanto No es risa No hay lugar para el festejo Para la celebración Acompañamos a nuestros seres queridos A su último lugar de descanso Todos cabizbajos Sintiendo la pérdida Vos cambiaste Cambiaste ese paradigma Sí, sí, sí Yo en realidad bailé Bailaste Hice lo que a mi mamá Tanto le gustaba Mi mamá Mi fanática número uno Era mi mamá Y ella adoraba mi baile Ella tenía adoración Con el tema del baile Entonces yo lo único que hice Fue simplemente Hacer lo que a ella Le gustaba Si a mi mamá Le hubiese gustado Tremendamente la cocina Bueno, hubiese buscado Un cocinero Que ese día en el velorio Haga cocina para todos Pero bueno A ella le gustaba el baile Y baile Allí en la sala De Dimonte Por Lisandro de la Torre Sí, sí En el paso pedí autorización En su momento Porque bueno No quería faltarle Realmente con nadie Y Dimonte Súper piola Viste El dueño El jefe Sí, exacto Y hablé con él Y le pregunté Si podía poner un parlante Y hacer una coreografía Sí, me dice No hay problema Y en el medio De tanto dolor Como es perder a alguien Y te ha dado la vida Sí, sí Mi vieja era sagrada Pero que te la dio Literal, ¿no? Sí No solamente te trajo De este mundo Sino que te dio la vida También Sí, me dio la vida Y me acompañó Y te acompañó Y me acompañó De la mano siempre Siempre Nunca te juzgó, ¿eh? No, no Mi vieja era maravillosa Aparte ella me quería a mí Por más de que yo bailara Con Jean Carlos O bailara En la milca No sé Adentro de un saloncito Un cuarteto de la mona ¿Me entendés? Para mi vieja Era el mismo Darío Claro Orgullosa Orgullosa De lo que haga Orgullosa Vuelvo a repetirte Si me sacaba 10 O si me sacaba 1 ¿Me entendés? La idea era Que estés más cerca Del 10 que del 1 Sí, pero Policina Nunca la vio a eso Y claro Y la despedida La despedida fue Haciendo lo que Lo que a ella le encantaba Lo que a ella discutaba Ella Estaba obnovilada Para ella Vos eras Nada Era el nene Sí, para ella Yo era como que era el mejor Ella siempre me decía Igual era sincera la vieja ¿Viste? Te criticaba Sí, yo admiro mucho A un bailarín Que se llama Fernando Sosa Que en este momento Vive en Italia Y tiene un imperio Del baile en Italia Es dueño De la mejor compañía Del planeta Como si fuese No sé Fernando Sosa Fernando Sosa Uruguayo Nació en Uruguay Y vive en Italia Desde hace 20 años Y ese tipo Es mi máximo referente Es como un Leonel Messi Para mí Y mi vieja me decía Siempre me decía Mirá hijo Vos sos el mejor Pero bueno A Fernando Sosa No le toca ni los talones De una me lo decía Ella no miraba Bailar a Fernando Sosa Ella también era fanática Buscaba, investigaba Miraba Yo veía 250 videos de baile Y ella los miraba conmigo Tomando mate ¿Viste? Y me decía siempre Mirá hijo Vos sos el mejor Pero bueno A Fernando Sosa No le llegaba Ni a la punta De los talones Gracias mami Gracias La vara tan alta Es imposible Claro Pero era sincera Y uno agradece eso Sí, sí Mi vieja siempre me decía Las cosas Siempre Siempre me las decía Las cosas No te quedaron Lo bueno Porque yo te escucho Y es como que No quedaron Asignaturas pendientes Charlas por tener Eso está buenísimo Con mi mamá no La disfruté tanto Aparte al haber perdido Mi viejo A los 17 Con tu viejo Sí hay como Hay una cosita Claro ¿La laburaste esa En terapia o no? No, no Nunca fui a psicólogo Esas cosas La otra vez fui a constelar Fui a hacer una constelación Y ahí hablé un poquito De mi papá ¿Viste? ¿Te gustó la experiencia? Me gustó Me encantó Sí, me encantó Me encantó Aparte me gustó Poder charlar ¿Viste? Esto de poder hablar Y tener una devolución Que está copada ¿Viste? Una devolución linda ¿Viste? Desde otro punto de vista Claro Que no es la gente cercana a vos Y lo de mi viejo En realidad Lo que te queda pendiente Es que me hubiese gustado Que él vea todo lo que uno hizo Después De su fallecimiento ¿Viste? Él murió Yo tenía 17 Entonces Después me recibí De profe de educación física Después bailé Después bailé en Córdoba Después bailé con Giancarlo Después fui a Italia A bailar con Fernando Sosa Después fui tatuador Después tuve a mis hijos O sea Todo eso mi viejo Has recorrido Has recorrido un largo camino Un largo camino En casi 40 años ¿No? Casi 40 La verdad Es muy poco tiempo Es muy poco tiempo 20 años no es nada Sí 20 años Hace que bailé Por eso 20 años no es nada Sí Sí Y hiciste Y llegaste a lugares Pasaron muchas cosas Pasaron muchas cosas 20 años pasaron muchas cosas Muchas cosas Como te decía Por eso te decía Que uno por ahí Hizo en realidad Un par de sueños La academia propia Ser tu propio Tu propio jefe Bueno Conocer a Fernando Sosa Ir a Italia Porque él me llevó En realidad Yo fui a Europa Porque él me llevó Tres veces Bailar con Giancarlo No te quisiste quedar No cabió esa posibilidad Sí Él me ofreció Hablamos un poquito de eso El ir a vivir a Italia El abrir un estudio de tatuaje Allá en Milán Viste Él está en Milán Y él me iba Milano Por favor La capital de la moda Una de las capitales Junto a París Sí Es bellísimo Milano Viste que bien que se viste la gente Sí No es increíble La onda de los italianos Es tremenda A ver Milán A ver Una de las ciudades más ricas del planeta A ver Por metro cuadrado Per cápita La verdad Que es bien que se viste la gente Se viste muy bien Y el toque justo Total Entre elegancia Estilo Moda Total Tienen una forma tan particular No es como el romano Dice que los italianos son Dependiendo de la región Son muy distintos Sí Tienen sus distintas culturas Sobre todo Hay una gran diferencia Yo lo que percibí En el tiempo que estuve Entre el norte y el sur ¿Me entendés? Porque yo Esa Esa la Cuando conocí Italia Cuando viajes a Italia Viste que nuestra ciudad Está hermanada con Pinerolo Ajá Dicen que es una ciudad gemela Idéntica Mirá A la nuestra Pero en Italia Pinerolo ¿No? Y viajamos En este desmanamiento Y llegamos a Fiumicino Al aeropuerto internacional de Roma Y mirá 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 Yo a lo mejor comento acá Una infidencia Contar cosas que pasan en los viajes Que quedan en los viajes Porque es así ¿No? Lo que ocurre en Italia Queda en Italia Totalmente ¿Sí? Llegamos Llegamos a Fiumicino Bajamos Hacemos todo el tramiterío Da 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 Estamos esperando un coche de alquiler Se acerca una persona Y nos ofrece droga Jajajaja Los italianos Los tanos ¿Sí? ¿Te va a dar otra boca? No Trajimos Le dijimos Jajajaja No, no Vendemos nosotros Te vendemos vos Increíble Cosas que pasan en los viajes ¿No? Y viajando Viajando Es la mejor manera De gastar el dinero ¿No? ¿No te parece? Sí A mí me encantaría Me encanta A mí me encantaría viajar Yo ahora Por ejemplo También Tengo esas cositas Tendiendo De viajar De viajar De conocer Claro Pero viajar Recreativamente Claro No viajar Exacto Conociendo Si viajas también A partir de la gastronomía Sí ¿Te gusta comer? Sí, me encanta ¿Te gusta comer? Me encanta Me encanta Descubrir sabores nuevos Me encanta La comida La comida me encanta Platos distintos Comida de distintos lugares Me gusta Me gusta Cocinar O ir y disfrutar Como comensal En un restaurante O sea Es que no soy muy bueno Cocinando No soy muy bueno Y además no me desarrollo Tampoco por cuestiones de tiempo ¿Viste? Claro Pero me gusta disfrutar De comer Y si pudiera aprender a cocinar También lo haría Me encantaría Es también una suerte De cable a tierra ¿No? Uno deja todo A ver Como cada disciplina ¿No? Uno trata de dejarlo mejor Hay días donde uno No está al 100% Es imposible Estar al 100% Todo el tiempo Pero uno lo deja todo Uno lo deja todo O trata de Y cocinando Metiendo las manos En la masa La verdad Uno también Cocinar para otra gente Es re gratificante Sí, total Yo en la cuarentena Cociné un poquito Para mi familia ¿Viste? Hacé así algunas Panificaciones Algunas cositas dulces Y te da Mucho, mucho placer Cuando vos cocinás Y disfrutas los tuyos ¿Viste? Cuando vuelven a cocinar A tu familia A amigos O a quien sea Y disfrutan Está bueno Es muy, muy gratificante Señores Daniel Urgenes En vivo En Spoiler 102.1 La primera vez La primera vez Que charlamos Era como Para mí Una asignatura pendiente ¿Viste? Bueno, te agradezco Muchas gracias hermano Yo te agradezco mucho Que me di la oportunidad Costó llegar Costó llegar Y que te interese Te agradezco que Yo siempre agradezco Que haya Alguien que se interese Por mi trabajo ¿Viste? Por favor Merecido Ampliamente merecido Y la verdad Un tipo que es de verdad Un tipo que es auténtico Y que se muestra tal cual es ¿Viste? Lo que hubo Así acá En la academia Es lo que hay Es lo que hay Exacto Señores Pasó volando La última hora del programa Hace casi 50 y pico de minutos Que estamos hablando Mirá vos No me di ni cuenta No tengo ni idea de la hora Y eso Y estuvo buenísimo La verdad te conocimos Un poco Un poco más ¿Viste? ¿Qué hay detrás De Darío Burgess? Ese muchacho que La verdad opacó Al Nero Giancarlo No 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 Sí Por favor No Insisto con esto O sea Yo lo vi Pero quién es ¿Tar Carlos o Norberto Alcalá? ¿Lo conociste de Norberto? Sí Lo conocí de Norberto Lo vi Un gorro terrible Nos cruzamos en el Gran Rex Porque bailamos en el Gran Rex El año pasado ¿Quién vino primero? ¿Él o Gian? No, no Giancarlo El primero que vino fue JC Y después trajo Al hermano El primo El sobrino Ahí viene La familia numerosa Sí Y Giancarlo también viene de abajo Claro Totalmente Totalmente Muy humilde Me alegro mucho De que todo Funcione Como es debido Que todo ande bien Y que sigan No sé Éxitos hermano Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Y lo mismo para vos Que vos también Te vaya todo bien Y que tengas éxito En tus cosas Y con tus seres queridos Señor de Santario Burgen es en vivo En el A Y unos tipos abajo Por spoilers 1002-1 Gracias loco Chau hermano Bendiciones